¿Por qué los protestantes no creen en María? ¿Por qué los protestantes no creen en María? Porque su pastor les enseñó que arriba está Dios y abajo están los hombres y que en medio de Dios y los hombres no hay nadie solo Jesucristo y no podemos meter a María porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y eso lo están interpretando mal porque mediador no significa literalmente el que se mete en el medio mediador significa según dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 el que ofrece su vida como sacrificio por la salvación de los demás entonces ellos piensan que mediador significa que en el medio entonces María no puede estar en el medio de Dios y los hombres pero yo le puedo comprobar que María está en el medio de Dios y los hombres por ejemplo antes de venir Jesucristo no teníamos la salvación cuando viene Jesucristo llegó la salvación del mundo ¿y qué significa la salvación del mundo? que Dios se hizo hombre aquí está el hombre aquí está Dios Dios es el Emmanuel Dios con nosotros viene a los hombres ahora pregunto y cuando Dios viene a los hombres ¿quién estaba en el medio de Dios y los hombres para que llegara al mundo? María de allá para acá para bajar a Dios para que Dios bajara a los hombres aquí está María como instrumento está en el medio y nos da a luz al Salvador ahora para que el hombre llegue a Dios María puede estar en el medio sí si estuvo en el medio de allá para acá ¿por qué no puede estar en el medio de aquí para allá? pero los protestantes piensan que mediador significa el que rega o el que está en el medio y no escuchen 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 mediador significa otra cosa que en el tiempo léalo del versículo léalo del versículo 5 Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres y los protestantes dicen el que se mete en el medio no no es el que se mete en el medio siga Cristo Jesús ¿por qué es el mediador? porque se mete en el medio no ya vamos un momento hombre que en el tiempo fijado aquí está la lupa dio el testimonio se entregó para rescatar a todos ahí está el secreto definición de mediador se entregó para rescatarlo a todos ¿lo hizo la Virgen María? no María no es esa mediadora ¿lo hizo San Pedro? no San Pedro no es ese mediador o sea que San Pedro no puede rogar por nosotros ah no eso sí puede hacerlo o sea que San Pedro no podía predicarle a nadie y meterse en medio de Dios y los hombres y decir señor sana a este que está enfermo ah no eso tampoco está diciendo la Biblia que el único que dio la vida para salvar al mundo entero es Jesucristo no está diciendo que el único que puede rogar es Jesucristo no está diciendo que el único que puede estar en medio de Dios y los hombres es Jesucristo si eso fuera verdad entonces ningún pastor evangélico oraría por su gente poniéndole las manos ¿qué hace un pastor evangélico cuando le ponen las manos a los fieles? se está metiendo en medio de Dios y los hombres le ponen la mano y le dicen sánalo señor sánalo ¿por qué se meten en medio si usted no es mediador? hay un matrimonio tiene problemas ¿para qué buscan el pastor? para que se metan en medio ¿para que el señor ayuda a esta pareja? ¿para qué? ¿para qué van a predicar los pastores evangélicos? ¿para qué los protestantes salen a predicar que usted los ve que predican en las calles en la casa? ¿para qué? se está metiendo en medio de Dios y los hombres van a predicarle de parte vengo de parte de Dios ¿pero por qué si el único mediador es Cristo? ¿por qué se mete usted en medio de nosotros y Dios? déjeme que yo quiero tener una relación con Dios personal con Dios usted lárguese de aquí usted no es mediador pero mediador es otra cosa distinta y segundo ¿por qué no aceptan la Virgen María? porque cuando la Virgen María parió dio a luz a Cristo que es el Salvador ¿qué significa el Salvador? que nos va a salvar de la muerte eterna del infierno y eso no le gusta al diablo entonces el diablo dice María es culpable de que la salvación llegue al mundo porque ella prestó su vientre ella lo parió ella lo montó ella lo cuidó ella es culpable entonces odio a María por ser cómplice entonces el diablo dice ¿y cómo hago yo para odiar a María? pues si yo me presento con cacho y cola y le digo esa gran yo no sé qué de María es una prostituta la gente no me va a creer pero si yo mando a los evangélicos a que hablen mal de María ahí la gente si va a creer porque los evangélicos traen la Biblia se llaman cristianos se llaman evangélicos y ahí si le pueden mentar la madre a Jesús y no hay ningún problema el diablo usa como usó usted puede decir pero ¿qué está diciendo señor cura? ¿qué está diciendo? ¿que los evangélicos son el diablo? ¿no recuerdan a Mateo capítulo 16 versículo 21 que Jesús le dijo a Pedro apártate de mí Satanás ¿acaso Pedro no era cristiano? ¿y cómo lo llamó Jesús? Satanás ¿por qué? porque no pensaba como Dios sino como los hombres cuando un protestante no piensa como Dios sino como los hombres igualístico que Pedro ¿cómo lo llamó Jesús? Satanás o sea que un cristiano se puede convertir en diablo según la Biblia ¿no? y prueba le doy Mateo 16 21 bueno del 21 en adelante en el 23 el 21 porque Jesús comienza a decir lo que va a sufrir y en el 23 cuando le dice eso dale a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo Dios no lo permita meten a Dios meten a Dios igual que los evangélicos meten a Dios para poder convencer a Jesús mete a Dios Señor nunca te sucederán tales cosas pero Jesús se volvió y les dijo pasa detrás de mí Satanás tú me harías tropezar tus ambiciones no son las de Dios sino las de los hombres aquí queda al descubierto que por muy cristiano por muy evangélico que usted sea si se pierde del sentido de lo que Dios manda y no le obedece y es lo que usted piense o lo que usted quiera enseñar porque lo dijo un pastor evangélico es un instrumento del diablo y nosotros tenemos que decir lo de Cristo apártate de mí Satanás me quiere hacer tropezar pero el católico no piensa eso como trae la Biblia y se llama cristiano evangélico yo no puedo creer que venga con mentiras ay no como va a estar el diablo ahí en esa persona ay mire tan tierna ay tan pura ay tan linda como Pedro ay ay no pero Jesús está acá si no porque lo dice la Biblia por algo lo dice